¿Qué hubo, lepís y confís? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron a Channel Titsulo o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues vamos a ver lo que es una pequeña rotación en lo que se hizo en la tienda y pues bueno, la verdad es de que acaban de añadir lo que es un paquetito, que la verdad a mi en lo personal, pues bueno, siento que está muy muy bueno así es de que vamos a echarle un vistazo, además de que, pues bueno, yo no lo tengo habilitado, pero parece ser que para algunos, digamos, jugadores o para algunas personas, digo, no sé si sea para todo, espero me lo puedan dejar ahí abajo en un comentario aparentemente creo que habilitaron de nuevo lo que es la skin de Chak, que pues bueno, supuestamente o quiero yo creer que yo no la puedo ver porque yo ya la tengo, pero bueno, vamos a comenzar señores, vamonos directamente a lo que es la pestañita de tienda ah, miren, de hecho, esto es lo que acaban de agregar en la tienda, que es lo que vamos a ver ahorita que la verdad me están dando ganas de comprármelo porque sinceramente me gusta pero, pues no lo sé, es que también estoy en duda con lo del pase de batalla ya que, pues bueno, de alguna manera como que siento que el pase de batalla está muy meh pero bueno, no lo sé, lo estaré pensando chicos vamos directamente a lo que es la pestaña de la tienda y como pueden ver chicos, aquí está el paquete que acaban de agregar y, pues bueno, realmente lo que realmente me da mucha mucha risa señores es de que te lo ponen aquí con el 66% de descuento que supuestamente está en 3000R dólares, pero te lo van a dejar en 1000 eso es lo que más risa me da chicos, en serio, eso es lo que más risa me da pero bueno, en fin señores, pues vamos a echarle un vistazo, vale aquí está primeramente, obviamente no son, digamos de alguna manera no son fijas, de acuerdo esto solamente es una imagen, vale, de lo que trae precisamente el paquetito que es un, bueno, la skin es literal universal para todo vale, de este lado podemos ver que el paquete de empuñadoras animadas víspera de Halloween incluye empuñadora para arma principal animada víspera de Halloween empuñadora para arma secundaria y empuñadora para lo que es el arma cuerpo a cuerpo así de que, venga, vamos a ver lo que es el contenido y de primeras a primeras nos encontramos ya sea bien con lo que es la katana que yo siempre lo he dicho desde que salió el juego yo siempre lo he dicho que este tipo de skin se verían mucho mejor si lo pusieran ya sea bien en el hacha que si lo ponen en la katana la verdad, a mi punto de vista señores, como que siento que se ve mucho mejor o se vería mucho mejor si lo ponen, digamos, en el hacha, vale o incluso hasta en el bat, ya que la katana pues es muy pequeña y no se alcanza a ver, pero no se preocupen ahorita vamos a ver qué rollo después tenemos lo que es para el arma principal vale, para todas las armas principales y es precisamente que el skin está muy guapetona la verdad a mi en lo personal me gusta ya saben que en gusto se rompe en géneros y pues bueno, la verdad es que a mi me gusta bastantito y la verdad es que también lo estoy pensando en comprármela sinceramente, ya que el pase de batalla tampoco no ha sido mucho de mi agrado y pues no se, me gustaría pensarlo bien si merece la pena comprármelo o no porque la verdad a mi como que al 100% no me gustó mucho que digamos pero pues bueno, estamos hablando ahorita precisamente de esto que a mi, bueno, la verdad es que si me agrada bastante madre mía que me empieza a salir ahí el error no, bueno entonces, pues bueno, la cuestión es de que a mi si me agrada lo que es la skin chicos a mi si me agrada de por si los colores estos amarillos con color negro siempre me han gustado, sinceramente la verdad es que siempre me han gustado además de que, pues bueno, obviamente hay una otra combinación de colores que también me gustan muchísimo y más cuando traen alguna animación pues bueno, aún me gustan más vale entonces, pues bueno, ahí está chicos para el arma principal vale y para el arma secundaria que también, la verdad, siento que se ve muy guapa la verdad el único detalle chicos el único detalle o más bien el único problema que le veo es de que pues bueno hay que recordar que ya no podemos ponerles skins independientes ok esto que quiere decir que ya no se pueden poner skins independientes ya se habían uno para cada arma si tú le pones esta skin a esta arma se le va a poner a todas las armas que estén de este mismo tipo igual que por ejemplo aquí tenemos la AK-30 entonces si tú le pones esta skin a la AK-30 la va a tener todos los mercenarios que compartan lo que es esta arma como lo que es Dima y lo que es Ronin entonces ya no podemos agarrar y poner una skin para Dima y una skin para Ronin no ya nada más es una para todos los mercenarios lo cual a mí en lo personal no está chido y creo que eso todo mundo estuvo de alguna manera en desacuerdo porque pues bueno obviamente no está chido que pongas una skin y que todos digamos que esta skin para arma todas las que comparten esta arma pues bueno tengan la misma skin siento que eso no está chido pero bueno en fin señores pues bueno esto cuesta 1000R dolarucos y la verdad es de que no sé siento que si me lo voy a comprar chicos la verdad siento que si me la voy a comprar porque me está gustando bastante y antes de arrepentirme la verdad y antes de arrepentirme vale perfecto ahí está y pues bueno que otra cosa también les quería mostrar resulta que bueno yo aparentemente creo que no lo tengo aquí pero resulta que para algunos jugadores o para algunas personas está habilitada la skin de Chuck exactamente chicos pues bueno la skin de Chuck es una skin que pues bueno yo ya tengo que se las voy a mostrar precisamente vale yo tengo esta skin precisamente esta es la skin que están ahorita digamos para algunos en la tienda no sé si sea para todos ya saben que las ofertas diarias son distintas para todos pero creo que en una de bueno para algunos jugadores está habilitada lo que es esta skin entonces pues bueno aquí está precisamente vale entonces pues bueno no sé si realmente esté habilitada para todos o nada más para algunos pero bueno como pueden ver pues yo ya la tengo entonces pues bueno la skin la verdad es que está muy muy guapa así es de que pues bueno chicos esto es rapidísimo así es de que espero que les haya gustado lo que es el videito y pues bueno si está habilitada para todos me gustaría que me lo dejaran aquí abajo en un comentario la cual bueno se los agradecería un montonazo muy bien así es de que pues bueno señores hasta aquí el videito del día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y pues bueno es un video súper cortísimo nos vemos más tarde en un nuevo directito si es que no pasa absolutamente nada mientras tanto cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like y oh le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo